¡Adiós! 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 Gracias hermanos, los guacras, siempre presentes, en cualquier acontecimiento, en cualquier saltame. Ahí viene el saludo característico de esta linda compadre Salos Guacras, a ver que vengan los aplausos, ¿dónde están los aplausos? Público presente, ahí están los aplausos, gracias, gracias hermanos. Guajaratura, que es sagrado, paraíso, yaktapiá, fuk, misata, rura, ikuso, a ver Zacitán, pásame la Biblia. A ver, mamá ikuna, taita ikuna, ya payaikichiá, sombrero y kichikta, fukukuspa, hatichi wankichi, que es sagrado, alabanzata. Alabado sea el Señor, antarpitiayos yayachi, guaranja, misata, rura, ikuni, janta, y taira, ikudo. A ver, chikikta, pásame el vino. A ver, mamá ikuna, sangre de Cristo. Hasta ahora. Hoy van a tomar el sangre de la bestia. Sí. Tomad y ver el sangre del Cristo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya puede ir con Kichon? Ya puede ir con Kichon ¡Ya puede ir con Kichon! 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 ¡Ah! ¡Wajrakuna! ¡Kai paraíso! ¡Yaktapima! ¡Amaya! ¡Wajrakuna! ¡Ay мы к Kichon! ¡Wajrakuna! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que vengas de palmas! Y ahora se ve listo ¡Atención! ¡Atención! ¡Nueva juventud en campana! ¡Ocos pinchos! ¡Ya vienen los grandes! ¡Nueva juventud en campana! ¡The Ray varia que vol tocar! ¡La hijos, un coche, unoglio que deinen son, ¡Hasta la escuela! ¡Yoda! ¡Sucesano! ¡Inießen! ¡L·L·l Plata Palab terminarlos Celsius Brasario Chichilla, chichilla, chichilla Mucho gusto Gracias a la conversa Gracias a la chichilla Gracias a la chichilla Gracias a la chichilla Gracias Hasta Wotancama